Hola señor, estuve con Eunice Castro, fuimos a buscarla con la cámara y lo más importante que le quería preguntar eran las repercusiones de la nota que había tenido acá contigo y con los compañeros y me contó que hubo muchas ¿Tenemos una primera parte? Tenemos Eunice, ¿cómo está? Muy bien, feliz de comenzar con este proyecto que es un desafío en realidad que hacía mucho tiempo que lo venía elaborando y sobre todo por un momento de mi carrera que creo con el deseo en realidad de transmitir todo lo que he aprendido la experiencia que tuve durante todos estos años, porque son unos cuantos años y el conocimiento también y lo que uno logra en toda su carrera ¿Te sentís también en el rol de docente de esta manera realizando estas charlas? No sé si tanto docente, sino si naturalmente transmitirles lo que he aprendido lo que uno aprende durante toda la profesión no solo por sus propios medios, sino también por estar al lado de profesionales destacados de diseñadores, de productores, de coaferes, estilistas, canales de televisión todo lo que uno lo rodea en la profesión va más allá también de lo que uno aprende sola entonces eso es lo que forma creo que una carrera y una profesión y es lo que quiero transmitirles a ellas ¿Para qué público está dirigido esta clase? Es para modelos profesionales en realidad que en realidad hayan tenido, que tengan una base ya formada o un curso en escuelas de modelos, porque hay muchas escuelas en Uruguay y muy buenas no tienen por qué tener experiencia laboral si que hayan tenido una base o un curso tomado en una escuela o con maestros y no tienen por qué haber ya trabajado, pero también está abierto para gente que trabaja para muchas personas que trabajan con su imagen que de repente no trabajan como modelos de pasarela o publicitarias pero sí trabajan como presentadoras, como anfitrionas, como azafatas, como promotoras Bueno, ahí estaba la primera parte de la nota de Janina ¿Por qué la fuiste a visitar tú? Exactamente, para hablar de la masterclass y ahora sí nos cuenta cuáles fueron las repercusiones luego de la nota en algo contigo que como sabemos lo mira todo el país Ahí vemos qué le pasó cuando se fue de acá Eunice, hace muy poquito estuviste en una nota muy intensa, linda en el living de algo contigo, con Luis, con los compañeros ¿Cuáles fueron las repercusiones de esa nota? Muchas, muchas, sobre todo por el rating que tiene Impresionante fue Todavía me escriben, me escriben mucho por privado en las redes me llaman por teléfono, amigos y gente que no conozco para decirme que primero les encantó la nota que ustedes me hicieron que todo el equipo me hizo que los conozco y que eran amigos todos pero que en realidad eso también te hace sentir cómoda y eso también te hace abrir y dar al público lo que sos mostrarle lo que sos Luego de que en esa nota expresaras tus ganas de volver al ruedo en lo que refiere a los medios ¿Hubo alguna propuesta profesional en concreto? después de haberlo escuchado porque quizás otras propuestas no te llegaban pensando que eras vos la que no querías pero ahora que lo expresaste, ¿surgió algo? Sí, he hablado, sí pero es verdad eso porque a veces cuando uno también yo no desaparecí por no querer estar trabajando o no querer aparecer fue natural, fue como expliqué en la nota pero sí cuando te ven y cuando te encontrás con todo el mundo como hace poco cuando fui a los Gires o fui a la revista Gente, a la fiesta, a muchos lugares encontrarte con toda la gente del medio que uno trabaja hace tantos años y conoce tantas personas que eso también te refuerza las ganas de volver Bueno, entonces te felicito ¿Alguna que se pueda contar o adelantar de qué te estuvieron proponiendo? Hay algo de radio y televisión Sí, más o menos en conjunto así que veremos qué pasa No me quiere decir mucho más me está como cerrando No, porque de verdad no está concreto entonces, pero es muy lindo y también me dieron la posibilidad de que yo les planteara lo que quería también y lo que me gustaba y en realidad a mí lo que me gusta es estar cerca del público Bueno, Unís, muchísimas gracias entonces nos vamos despidiendo Te deseamos lo mejor para esta charla que sea un éxito Gracias, gracias Janina y bueno, acá tienen otra profesional que podés venir a dar clases también en la máster Y yo vengo a aprender de vos igual No, no, bueno, sí, sí, sí soy más vieja pero eso no quiere decir que aprendas No, 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 no